Muy buenas, yo soy Pauek y en este vídeo vamos a ver la tercera parte de la lista de la compra, el shopping list. En esta parte lo que haremos es grabar la lista de la compra en un fichero y manejar todo el tema de que se guarde la lista básicamente, sobre todo cuando rotas también y todo esto, incluso si apagas el móvil. Os recuerdo, el repositorio de los ejemplos está aquí, vamos a utilizar el del 2, yo lo tengo aquí en mi disco duro, entonces yo haré una copia y le voy a poner 08 shopping list 3, ahora mismo es una copia, o sea que si lo abro estamos igual, pero ya ahí quedará, ya lo subiré luego, o sea que esto ahora lo cierro ya, esto también lo puedo cerrar y le digo a Android Studio que abrimos ese, sería tic tic tic, source Pauek, ejemplos Android, shopping list 3, ahí está, vale, vamos a ver que tal tarda esto, piensa un poco, no sé si se vio el ruido de fondo, está un poco elevado, tengo el ventilador del PC, hace mucho ruido, tengo que cambiar la caja, mira los vecinos también hacen de las suyas, vale, de hecho voy a hacer el update porque antes ya me ha empezado a tardar mogollón, yo creo que el update ese es momento, sí, o sea que ya está, vale, vale, entonces el proyecto que teníamos era este, ya directamente voy a abrir el Java, vale, aquí, vale, muy bien, bueno pues lo tenemos todo muy fonito, muy fonito, pero resulta que aquí se crea una lista con cosas ficticias y esto no se graba y tal y cual, entonces lo que tenemos que conseguir es que la lista realmente se grabe en el disco, digamos, del móvil, ahora los móviles no tienen discos, sino que tienen la SD card, no, vale, tenemos que conseguir que se grabe en la SD card y hay varias maneras, de hecho, siguiendo con la nomenclatura o terminología del otro día, habría que hacer RTFM, ¿no?, ¿alguien se acuerda que era eso de RTFM?, pues, read the fucking manual, ¿no?, hay que leer el manual, oye, ¿cómo se guarda en Android?, voy a hacer storage, si miráis storage, sale una guía, storage options, opciones para guardar, maneras de guardar, ¿no?, tiene shared preferences, internal storage, external storage, base de datos y red, vale, shared preferences es un tema para solo para preferencias, o sea, que no se nos aplica, después ya, internal y external storage, el interno es el que utilizan, el que tiene las aplicaciones que nadie más puede leer, de hecho, solo puedes leerlo si eres el administrador y solo si tienes el teléfono ruteado que se llama, eres administrador de tu teléfono, cosa que para mí significa que no es tuyo prácticamente, ese es un debate interesante que se podría tener, pero bueno, no voy a entrar tampoco tanto, luego está el externo, el external storage son las carpetas que se ven con cualquier programa de gestor de ficheros, que tú tienes unas carpetillas, de hecho, el whatsapp mete todo lo que son imágenes y vídeos y tal fuera en el external storage, luego interno debe tener algo, pero el tema del interno, del storage interno es el que nos interesa ahora, que es una zona privada de la aplicación donde tú puedes escribir ficheros y lo que tú quieras, si clico ahí, veréis que ya directamente te pone un ejemplo de cómo grabar un hello world en un fichero que se llama hello file, y nosotros nos vamos a guiar estrictamente por esta cosa, es muy fácil, tienes open file output, escribes, cierras y ya está, y yo voy a hacer esta versión pelado de escribir los bytes, porque lo tenemos muy fácil con la lista y es la manera más rápida realmente, ¿vale? menos parafernalia y menos cosas que saber, ¿vale? entonces, en realidad voy a empezar haciendo un método y luego nos pensamos dónde lo ponemos, que sería el método write item list, sí o no, write item list, de hecho le vamos a poner private void, ¿no? así, y es el método que será, entonces, de hecho voy a partir un poco de todo esto y luego lo vamos adaptando a nuestro gusto, ¿vale? de hecho lo voy a poner aquí, podríamos comentarlo así, o sí, quizás así, ¿no? así, entonces, como nombre fichero yo voy a poner esto de aquí, shopping list.xt, porque es básicamente el nombre del fichero que vamos a generar, lo que pasa es que poner el nombre del fichero así en una variable no me acaba de gustar y me gustaría poner una constante en la clase, para poner una constante aquí podemos hacer así, private, es una cosa que solo queremos mirar nosotros, static, solo hay una copia de este dato para todos los objetos de la clase, de hecho, actividades no hay muchas, no habrá muchas, pero es igual, es una cosa que es fija, es como una variable global dentro de la clase, luego vendría final, porque no cambiará, y string, filename, y ahí ponemos lo del shopping list, ¿vale? me gusta más así una constante, porque refleja el hecho de que esto realmente es una constante, me viene el estornudo, no, 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 no me viene, bueno, ahora está por ahí entre medio, en fin, vale, ya tenemos el final, vale, fantástico, siguiente parte, pone, file output stream, no sé qué, y tal igual, me voy a copiar esa línea, importamos las clases, hago aquí alt enter import class, y en context también, import class, vale, y ahora, en principio la línea funciona, y fijaos, dice open file output, o sea, abre un fichero, y te devuelve un objeto tipo fichero, con este nombre, y en el contexto mode private, aquí es donde está escogiendo la zona interna de la aplicación, ¿no? Pero da un error, o sea, dice, no has gestionado la excepción tal y cual, esto en Java ocurre que algunos métodos retornan errores, pero en Java los errores no se retornan directamente como un número, o como un valor que retorna la función, sino como una excepción, se lanza una excepción. ¿Cómo se hace para cazar las excepciones? Para enterarnos del error. De hecho, lo que está diciendo ahora Android Studio es que como no gestionamos ese error, este código no compila, ¿no? ¿Cómo se arregla eso? Mira, le dais al alt enter aquí al final, y dice, tienes dos opciones, o en tu método writeItemList pones que puedes fallar, o si no, metes un tryCatch, el tryCatch es lo que voy a clicar, y te mete esto en el código que es, hay una zona try, que es lo que vas a intentar hacer, que es todo esto, y luego para cada error que se produzca en esa zona dentro del try, aquí puede haber más de una instrucción, puede haber un blog entero de cosas, cualquier cosa que falle aquí, se intentará hacer un catch de las excepciones que genere esto, el open file output dice que generaba file not found exception, es decir, no he encontrado el fichero, y ahora mismo le estamos cazando ese error, y lo que ocurrirá es, si ocurre ese error, el control se transfiere a este catch, y tú puedes ejecutar lo que quieras ahí. De hecho, claro, si hay un fallo de que no encuentra el fichero, parece raro, ¿eh?, que tú vayas a escribir un fichero y diga que no lo encuentra, porque en realidad si lo escribes, lo creas, ¿no? Pero si hubiéramos puesto datos barra, ¿no?, o sea, un directorio aquí, y ese directorio no existe, entonces se produce ese error, ¿vale? Pero bueno, como en esta es raro que ocurra, pero es igual, hay que poner el catch, porque de hecho no compilaba sin él, ¿eh? Esto es importante. Aquí lo que podemos hacer es, primero, mostrar un log E, eso es un error, ¿eh?, que diga, writeItemList, perdón, así, y pondré fileNotFoundException, hola, ostras, tú, hoy estoy, ¿eh?, ponemos eso, que lo veremos en los logs, si falla, y luego, en realidad, si no has podido escribir, molaría avisar al usuario y decirle, oye, no he podido escribir, vamos a poner un recurso aquí, rstring cannotWrite, ponemos así, cannotWrite, ¿os parece bien? Creamos un string que dice, couldn'tWriteList, ya está, algo así, ¿no?, ¿vale? Ponemos un tost y con un texto traducible, ¿sí? Eso solo para el OpenFileOutput, que era para obtener el fichero, ¿no? Vale, nuestra misión, en realidad, es coger cada ítem de la lista e irlo grabando. Entonces, lo que yo os propongo también, bueno, todo esto, de hecho, ya lo podemos quitar, esta parte, fuera, y el Open, solo nos queda esto, bueno, me dejo comentario estas dos cositas, para no olvidarse, pero iba a poner aquí el formato del fichero y podemos hacer algo así como, uno por línea, un ítem por línea, y si, por ejemplo, patatas no está marcado, ponemos un falso ahí detrás, y luego había papel de butter, true, por ejemplo, y yo que sé, uno, true, dos, false, tres, false, ¿no? O sea, cada ítem es una línea, y luego con punto y coma separamos lo que es el texto del ítem del booleano que indica si está marcado o no, ¿vale? Eso estaría muy bien porque así nos facilita la lectura y la escritura, porque podemos usar el split, en la lectura podemos hacer el split por líneas, o sea, por el barra n, que es el salto de línea, y luego split por punto y coma para obtener las dos partes, o sea, que eso hace el parsing, digamos, la lectura de los datos, la interpretación muy rápida, ¿no? Total, yo tengo el fichero abierto para escribir, ¿qué tengo que hacer? Pasar por todos los ítems claramente, ¿no? O sea, tengo que iterar todos, de hecho, item list size claramente, ahora aquí digo, en el fichero quiero grabar un string, ¿qué string? Pues vamos a poner line, una línea del fichero será string format, le pondremos primero un string, luego un punto y coma, luego un booleano y luego barra n, ¿no? Y el string es, dejadme coger el ítem, le llamaré it, item list get i, ¿vale? Ese es el, esa es la línea, ¿no? Voy a meter un string, luego punto y coma, el string es get text, y luego un booleano, y barra n, y el booleano es is checked, ¿vale? Y ahora esta línea la quiero grabar en el fichero, ¿cómo se hacía eso? Mira, tenéis la chuleta aquí, write, y al string le pide los bytes, o sea, que sería write, y a la línea hago get bytes, ¿vale? Así. Pero resulta que me pone otra vez error, fijaos que es un subraya en rojo, dice, hay un error aquí, yo digo, ¿qué error? Y si te quedas un rato pone, un handled exception, o sea, no has gestionado la excepción y exception, entonces, aquí ponéis otra vez al tenter, y la solución que te aporta, o que te deja hacer, es la de add catch clause, es decir, al catch que ya tengo, yo tengo el try, y en ese try puede haber muchos errores, voy a decir otro catch, para otro caso, y le doy ahí, y fijaos que sale, que cace la excepción, IOException, ¿de acuerdo? ¿Qué hay que hacer aquí? Claro, no funciona la escritura, ¿por qué ha fallado? Pues yo que sé, se ha quedado sin disco, o el disco está chungo, o el sistema operativo ha hecho no sé qué rollo, por cualquier razón puede la cosa fallar, ¿no? Entonces digo, bueno, de entrada ya me gustará también marcar que no se ha podido escribir, y de hecho no es file, file not found exception, sino IOException, que es de intrasalida, ¿no? Input, output, exception, ¿no? Y también voy a meter el mismo toast igual, ¿eh? Le voy a informar al usuario de que algo ha ido mal, y tal, y si pasa algo, pues saldrá un mensaje, y no hemos podido escribir, y tampoco tengo muy claro qué hay que hacer, ¿eh? Porque si no puedo escribir un fichero en la zona privada, pues no sé, pero algo hay que pisar, ¿eh? Por si acaso. En el caso de la red, por ejemplo, es más fácil que falle la red, o cosas de estas, ¿no? Total, hemos ido escribiendo una por línea, y fijaos que el barren es importante, clic, 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 todas las líneas, y ahora podemos cerrar, ¿no? Directamente ya, cierro el fichero, hay un ítem por línea, ya está, ¿no? No hay que hacer mucho más. ¿Vale? El close, o sea, es muy parecido a lo que había aquí, había el open file output, luego el write, había uno, y nosotros hemos hecho varios, y luego close, y ya está, o sea, que esto en realidad lo puedo quitar también, ¿no? ¿Vale? Y ahora vamos a pensar dónde ponemos el write item list, ahora no se está usando, sale en gris. Entonces yo lo que propongo es, para que esto funcione relativamente bien, a ver, hay una manera que sería, cada vez que alguien mete un ítem, o así, o se cambia la lista por alguna razón, cuando borras algo, o marcas, lo grabas, cada vez. Esto parece muy bestia, pero en realidad son muy pocos bytes, ¿eh? O sea, vamos a escribir, imaginaos, por ítem de una lista, según el formato ese, imaginaos que son 30 caracteres, ¿no? 30 caracteres, cada ítem sería muy largo, pones el booleano, pues yo qué sé, 30 o 40 caracteres por ítem, ya sería larguísimo, ¿eh? Pero imaginaos que tenemos 200 de esos, pues tendríamos unos 8000 bytes, esos son 8k, eso es cero, o sea, muy, para el estándar actual, muy pocos datos. Se podría escribir cada vez, pero para no ser tan bestias, podemos hacer una cosa muy simple, que es, en el on-stop, cuando la aplicación para, para porque se le pone una actividad encima, o porque vas al home, o porque tocas la tecla de home, o porque tocas la lista de actividades para cambiar, la lista de aplicaciones para cambiar de aplicación, cualquiera de esas razones, podemos utilizar eso. Entonces, si has entrado muchos elementos, no se habrá grabado, pero en el momento en que sales o haces algo, ya, pam, se graba, ¿no? Y ahí ponemos el writeItemList, ¿vale? Podemos hacerlo así. Ahora ya se está utilizando, ya no da ningún error, bueno, da alguna cosita aquí arriba, no sé qué es esto. Ah, que se puede convertir en local variable, ¿cuál? Este. Ah, ese da igual. ¿Vale? Bueno, vamos a probar esto, ¿eh? A ver qué tal funciona esta parte. Entonces yo, claro, voy a ejecutarlo en el emulador, le digo que lo use cada vez, y ahora el problema será en que tampoco sabremos dónde mirar si ha escrito, y os voy a enseñar la manera de mirar la zona interna. O sea, de entrada voy a ejecutar la aplicación, lo que tarde eso, que veo que tarda un poquito más de la cuenta, pues la primera vez, supongo, ¿no? Y sí, ah, sí. Cata-clac. Sí. ¿Veis la CPU ahí? Yo tengo un i7, que son cuatro CPUs, o ocho, de hecho, ocho threads, y está lleno. O sea, que realmente el Android Studio le pega caña, ¿eh? Para compilar. Sale esto. Digo, bueno, espera, vamos a meterle un par de cosas más. Uno, dos. Borramos las zanahorias, ¿no? Por hacer algo. Así, ¿no? ¿Vale? Digo, bueno, me voy al home, paz. Y ahora digo, teoría ha grabado. ¿Cómo sé que ha grabado? Bueno, hay una manera de averiguar esto muy buena, que os voy a abrir un terminal. Yo tengo una tecla para abrir un terminal y lo abro muy rápido, ¿no? Pero, bueno, es igual. Y tenéis que abrir una cosa que se llama el ADB, que es el Android Debug Bridge, que es un programita, ¿vale? De hecho, está esto en el Android SDK. Os movéis al Android SDK en el terminal. Yo lo tengo aquí. Y hay una carpeta. Si estáis en Windows, para hacer la lista esta le metéis dir. Y para cambiar de directorio también. CD no sé qué, CD no sé cuántos, ¿vale? Entonces, digo, platform tools. Platform tools. Me voy a platform tools. Hago el SL. Y ahí veis un fichero que se llama ADB. Eso es un ejecutable. En los X de aquí de Linux es ejecutable. Este es el Android Debug Bridge, que es un programa que te permite interactuar con el emulador y todos los dispositivos que tengas. Si lo ejecuto, hay que hacerlo con el punto barra en Linux. En el Windows no hace falta. Te da como una información. Yo lo primero que hago normalmente es hacer así. ADB devices. Para ver qué dispositivos están conectados. Y lo que vamos a hacer ahora es una cosa muy simple, que es hacer así. ADB shell. Resulta que eso te da un terminal dentro del teléfono. O sea, ahora estoy dentro del teléfono, que es un ordenador en Linux, ¿vale? Y soy administrador. Lo pone aquí. Es probable que en vuestro teléfono no seáis administradores. Cosa que tiene gracia, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver dónde están los ficheros de la aplicación. Hay que ir a c data. No, digo c de barra data. O sea, ¿eh? Luego c de data otra vez. O sea, que es data data, ¿vale? Luego hacemos el SL aquí. Y fijaos qué sale. Salen nombres de qué. ¿A qué suena esto? Claramente a paquetes, ¿no? Y fijaos este de aquí. Este que tiene pinta. Este es precisamente el shopping list de nuestra aplicación. Pues cada aplicación, al tener un nombre único, tiene una carpeta asociada y tú puedes pasar. Entonces yo hago c de, hago i, i, n, le doy al tabulador y ya me rellena. Ahora csh, tabulador, shopping list, y entra ahí. Ls otra vez, menos l. Y dice ahí un directorio files. Voy a files, miro ahí y, tacatán, sale shopping list, 63 bytes. Dices, uy, mola. Este es el directorio de los ficheros, el directorio de storage interno y privado de la aplicación mía. Como soy administrador, lo puedo ver. Total, vamos a mirar qué hay en shopping list. De hecho lo que he hecho es, esperad, que he ido un poco rápido, es cat shopping list. Entonces cuando estoy ahí me he harto de escribir, le doy al tabulador, me lo rellena, hago así y fijaos que hay. Precisamente, ¿no? Todo esto, patatas true, papel false, no sé qué, uno y tal. Exactamente lo que habíamos dejado puesto. O sea, si me voy a la aplicación y ahora le doy aquí y la abro otra vez. Esa era la lista que teníamos, ¿sí o no? Clavado, ¿sí? Es esta. De hecho voy a marcar el 1 y el 2, me voy a volver a ir y cat shopping list. ¿Y qué pone? Pues sí, sí, ahora true, true. ¿Lo veis que está marcado? O sea que lo ha grabado otra vez, ¿vale? Estamos mirando la aplicación ahí en caliente cómo está. Creo que esto mola porque, bueno, puedes ver los ficheros. Claro, una implicación enorme de que eras, seas el administrador en tu teléfono es que puedes ver los ficheros de cualquier aplicación. Y os pongo un ejemplo de un caso de razón por la cual normalmente no eres administrador en ningún teléfono. Casi nadie es administrador de su teléfono. Cosa que dices, entonces no es tuyo, ¿no? O sea, si no eres administrador no puedes hacerlo todo. En fin, si tienes el Google Music instalado, ¿qué ocurre, no? Que el Google Music se descarga la música, ¿dónde? En la área privada de la aplicación. Si tú fueras administrador vas ahí y puedes cogerte las canciones. Dudo que estén en un formato muy fácil de leer, pero imaginaos que fueran MP3 directamente con unas marcas o algo así y ya te las podrías coger si fueras administrador, ¿no? Entonces hay teléfonos que son ruteables, que se dice que en ellos te puedes convertir en root, que es el administrador, y otros que no. Bueno, mentira, en teoría no sé si en todo se puede, pero yo en los teléfonos que me he comprado he intentado, o sea, siempre me he fijado en ese detalle. Y hasta el que tengo ahora no, pero los anteriores los había ruteado todos. En fin, es interesante este debate sobre si el teléfono es tuyo o no, ¿no? Si tú no eres administrador de teléfono, ¿el teléfono es tuyo? Una gran pregunta. Total, que digo, ya hemos mirado esto, hemos visto que grababa, eso está genial. Claro, ahora habría que hacer el inverso, ¿no? O sea, yo aquí cuando creo la aplicación me leo la lista de las ítems y digo, pues meto una y a lo bestia, pero habría que leer la del fichero, ¿no? Eso tendría que funcionar bien. Entonces tendríamos que hacer el simétrico de writeItemList, que sería pues readItemList, ¿no? Private, voy a poner void, porque la lista de ítems ya la tenemos y la podemos crear así tal cual y se llama ItemList, es un miembro de la clase. Sería un ArrayList de ShoppingItem vacío, así. ¿Qué le pasa a ShoppingItem? Ah, se puede quitar, bueno, pues vale, quitamos, es que no le gusta. A mí no me gusta que haya errores por ahí colgados, pero bueno, me está sugeriendo que en Java puedes obviar el parámetro este para, bueno, está bien. Total, que en general en el readItemList me creo la lista y luego la relleno. Entonces vamos a hacer el proceso similar que hay ahí, con un, no un file output stream, sino un file input stream, FIS le llamaré, openFileInput, ¿vale? ¿Qué fichero? FileName, ese ya lo tengo, es una constante y saldrá bien y de hecho los parámetros de ese constructor son estos, no hay más. Y otra vez, el error, dices, a ver, altenter, surroundWithTryCatch, surround, surroundWithTryCatch, no, surroundWithTryCatch, ¿vale? Ya está, ya tenemos gestionada esta excepción. Entonces, en este caso, por eso, si lo pensáis un segundo, esta excepción es cuando yo voy a abrir el fichero y dice que no lo encuentra. Bueno, hay un caso que es normal que eso pase, que es cuando la aplicación se ejecuta por primera vez. Te la acabas de instalar, la ejecutas por primera vez, no hay fichero, ¿sí o no? No hay fichero. O sea, eso va a ocurrir al menos una vez. Entonces yo aquí no pondría nada, no pondría ningún, se puede poner un info si queréis, power, o sea, habéis visto que antes he puesto logE, que es de error, ¿eh? Esos salen en rojo. Los logE son de información, pondríamos, podemos poner rateItemList para saber que funcionara. Y digo, fileNotFoundException, ¿vale? Lo pongo así, pero no es un error en realidad, o sea que lo voy a dejar así. Bueno, de hecho, ya está, ¿no? Y ahora aquí sigo con el fileInputStream y tal. Y ahora tenemos que leernos la lista de los tal. Pero no sabemos qué tamaño tiene el fichero y queremos leer una, perdón, una tabla de bytes. O sea, el fizz este tiene un read y tiene un write. Aquí hemos usado el write. Pero si hago read, fijaos que los métodos que tengo, o este que me interesa es el primero en realidad, es una tabla de bytes, recibe una tabla de bytes que él te rellena. Tú se la tienes que pasar ya creada y él te la rellena, ¿no? Y entonces tenemos que decidir el tamaño de esa tabla de bytes, ¿no? Porque dices, si no nos cabe el fichero, será un desastre. A lo mejor él te podía devolver la tabla de bytes con el tamaño que ha leído y tal y igual, pero bueno, funciona así, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿qué voy a poner? Pues no sé, vamos a crearla, byteBuffer, le llamo, newByte. Y aquí me tengo que inventar un tamaño. Entonces voy a poner una constante que se llamara maxByte, y nos pensamos cuál puede ser un máximo de elementos que puede haber en la lista y cuánto creo yo que sería un máximo muy razonable que nunca se superará. Crearé una constante, lo mismo que antes, private static final, un entero, maxByte, y aquí dijimos, a ver, vas a suponer que el tío le mete, no sé, esto, 40 bytes por ítem. Antes, si os acordáis, eran 63 y teníamos 6 ítems, o sea que, pero bueno, 40 bytes por ítem. O sea, entre el nombre y el boleano y el punto y coma y tal, 40. Y ahora el tío mete 200 elementos, que 200 elementos para entrarlos ya te tienes que estar loco, prácticamente, o sea que sería muchísimo. Pero bueno, 8000, venga, 8000 bytes, por decir algo, ¿eh? Yo creo que con 6000 también ya tirábamos, pero va, vamos a meterle más y se ha acabado, ¿sí? Ehm, ese es el tamaño de la tabla, la creo ahí, y ahora hago read buffer. Entonces, el problema es saber cuánto se ha leído, eso es lo que retorna read, o sea, pondré n read aquí de número de bytes leídos, es lo que devuelve el método read, ¿vale? Y ahora vuelve a salir el error, dices, a ver, ¿qué pasa? Pues que no has gestionado la excepción, hay exception, ¿vale? Pues total, que ese código puede lanzar la excepción, y digo, a ver, ¿qué hacemos? Alt enter, y fijaos que lo que nos propone el, esto es otra vez de añadir una cláusula catch al try que ya tengo, entonces hago así, y me sale otra, ¿eh? O sea que siempre es esto, el try hará el intento de ejecutar todo el código, y si hay errores que se van lanzando, pues se interrumpe eso, y se va, pasa directamente a la zona que gestiona ese error, ¿no? Aquí sí que si hay una I.O.Exception, y estamos intentando leer la, la lista, pues, yo haría, yo mostraría algo parecido a esto, es decir, copiamos el, lo de los errores, mostraremos un error, ya no es write it on list, es write it on list, I.O.Exception, eso es verdad, y en el toast ponemos cannot read, ¿vale? No está creado, createStringValueResource, le ponemos cannot, can, couldn't, ¿no? No pude leer la lista, es un poco como en pasado. Ah, y antes he puesto, ahora me ha venido que le he puesto la apóstrofe mal, ¿no? Couldn't read list, ya está, ¿no? No hay que explayarse mucho más, ¿no? ¿Vale? Eso es si falla el read este, o sea, cuando intentas leer de un fichero, pues puede fallar por razones las que sean, el tío justo saca la tarjeta SD en ese momento, yo que sé, cualquier rollo, ¿no? Total, que tengo el número de bytes leídos, ahora lo que voy a hacer es pasar el buffer este a un string, y voy a llamar content, de contenido, y lo construiré con este constructor, fijaos. De constructores de string hay un montón, ¿eh? Pero este de aquí abajo pone bytes, int offset, int length. Eso es porque coge un trozo del buffer, no todo, que es nuestro caso, ¿no? Yo quiero del buffer coger, perdón, el buffer y lo paso entero. Y ahora le digo, el offset, o sea, de donde empieza es cero, y la longitud es en el red, porque yo sé el número de bytes que he leído, por tanto, si lo hago así, crear un string que es exactamente el contenido del fichero, ¿no? El número de bytes leído, pues pum. Vale, ya tengo el contenido entero. Y ahora, me resulta muy simple extraer las líneas de aquí, porque hago content split, lo parto por los barra n, que son los, ¿eh? Split lo que hace es partir por donde tú digas, ¿no? Tú dices, mira, donde veas esto ya partes, ¿no? Entonces, donde veas un barra n, divides, y me devuelve una tabla con los trozos, ¿no? Que es genial porque ya tengo las líneas. Entonces, ahora paso por todas las líneas, lines length, y digo, venga, ya tenemos una línea. Entonces, la línea tiene dos partes, antes del punto y coma, después. ¿Cómo divido eso? Pues también con split. Digo parts, será lines y split punto y coma, ¿no? Fantástico. Entonces, la primera parte es el nombre, parts cero, es el nombre, y la segunda parte, parts uno, es el booleano true o false. Es un texto, ¿eh? No es un booleano, pero, bueno, yo puedo mirar directamente si es o no. Y ahora cojo la lista y digo, mira, al item list hay que ponerle, o sea, hay que hacer add the new shopping item. Y aquí en el constructor le meteremos, como nombre, parts cero, y como booleano, fijaos en esto, es parts uno equals true. Esa expresión es cierta cuando parts uno es exactamente el valor true en strings, ¿no? Esto es una comparación de strings, compara el contenido de dos strings, ¿eh? No si son el mismo objeto. Entonces, pues, la gente tiende a poner esto, ¿no? Y es un error. Entonces, igual a igual a true está fatal, ¿no? Porque eso compara las referencias a los objetos que seguro que son distintas, ¿no? Son dos strings distintos, que tienen el mismo contenido, ¿no? Pero son objetos distintos, ¿no? Es muy importante eso. ¿Vale? Añado eso, ta, ta, ta. Y luego al final digo, fish close, ¿no? Era fish, ¿no? Close. A ver, trararar, tal. Vale. Total, que si no se puede, si falla algo de aquí, la lista en realidad quedará hecha, pero vacía, ¿no? Y si no, pues yo voy haciendo clac, 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 y le voy metiendo la lista. O sea que en teoría, readItemList ahora mismo me lee la lista. Entonces, en vez de poner esto, voy a poner readItemList, ¿no? Así. ¿Vale? Yo, a ver, vamos a repasar un segundo que no me haya colado nada, pero lo veo bastante bien. Este for, ¿qué le pasa? Ah, vale, interesante. Sí, sí, este es interesante. Va, vamos a hacerlo, va. Dice, oye, este for lo podría reemplazar por un forage. Digo, altenter. Reemplazar por un forage. Y mirad lo que ocurre. Me pasa del bucle for ese así, explícito con las, con los enteros, a uno donde pasa por las líneas, por cada línea. Este foro que dice es, pasa por cada línea de este array. Y entonces, cada línea se llama line, no se llama line i, ¿no? O sea, el entero, como no lo he utilizado, él se ha dado cuenta y me dice, pues oye, pones de for que no necesitas el índice, ¿no? Y entonces ya está, sale bastante, o sea, está bastante bien. Bueno, era por, era por hacer la tontería, ¿no? Ya nos lo sugiere, pues lo hacemos, no pasa nada. Por aquí sugiere más cosas, pero bueno, me da igual. Eso yo, yo creo que ya, ya está bien. Entonces vamos a ejecutarlo. Perdón, está aquí. A ver qué tal. Y bueno, vale, bueno, ya tenía el fichero, ¿no? Míralo, era este. Y de repente se reinicia la aplicación. Se reinicia porque yo la he matado en realidad, porque al estar divulgando o lanzando desde Android Studio, él la mata y la vuelve a relanzar. Pero al relanzarla he encontrado el fichero y tal. Entonces ahora una cosa que podríamos hacer es abrir el Android Monitor y borrar el fichero desde aquí. Era adbshell, me voy a data, data, info, pawec, shopping list, files, ¿no? Ls, digo rm, shopping list, pum, va, fuera. Y ahora en el emulador me, me voy de aquí. De hecho me cargo la, ¿qué ha pasado ahora? Ah, está como atontado. Ah, bueno, no, estaba pensando mucho, no sé por qué. Le cuesta el cambio de tarea y no entiendo. Bueno, cuesta mucho el cambio de tarea, ¿eh? O sea, de hecho podríamos ventilarlos, no todo. Porque yo no quiero tanta cosa corriendo aquí. Fuera, fuera, todo fuera. Vale, flash, 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 widget, periód, ¿qué es esto? Ni idea, no me interesa. Vale, vamos al shopping list, vuelvo a empezar. Ah, no, ah, la he grabado cuando hemos salido. Bueno, es igual, es que quería borrar la lista. De hecho, no, lo que tengo que hacer es, hago así, me la cargo y ahora me voy al terminal. Y ahora la borro, ahora la borro. Rm, esto es, vale. Bueno, sale cortado porque me coge las líneas cortas y tal, ¿eh? Pero he puesto rm shopping list, vale, que sería borrar el fichero. Abro y tiene que haber salido algo por aquí, no sale. No hemos puesto, sí, sí, está aquí. Read item list, file not found exception. No lo da como error, pero dice, no he encontrado nada. Entonces te vas a la lista y está vacía, ¿no? Eso es como si hubiéramos ejecutado por primera vez. Ahora 1, 2, 3, 4, 5. Me voy, ¿no? Bueno, irse así puede dejar la actividad abierta, o sea, que no tiene mérito. Pero si realmente me la cargo, o sea, así, plas. Y ahora vuelvo a abrir. O sea, la actividad seguro que no está porque la he destruido. Y ahora cuando abro tiene que salir la lista. ¿Habéis visto que tarda un pelín en iniciar la actividad, no? Pues esto, ¿vale? Plas, 1, 2, 3, 4, 5, vale. Y si marco también, ¿eh? Lo mismo, ¿vale? Muy genial. Entonces, ya graba, ¿eh? Y, ah, bueno, y otra cosa muy importante. Es gratis, digamos, o gratis o como quieras verlo. La rotación funciona, ¿eh? Porque, ¿qué pasa? Que se destruye la actividad, se llama la onstop. Se graba en fichero. Y cuando se reconstruye, se le da el fichero. O sea, que si el fichero fuera enorme, no lo haríamos así, ¿eh? Pero el fichero no es enorme. El fichero es muy pequeñito. Y eso se puede hacer tranquilamente y no pasa nada, ¿vale? Entonces le doy la vuelta y siempre, bueno, está ahí, ¿no? Y, de hecho, si apagase el móvil y lo volvemos a entender, estaría igual también, ¿eh? O sea, que esto funciona fantástico, ¿vale? O sea, que la parte de grabar la tenemos resuelta. Fijaos, no es muy complicado. Simplemente que, claro, el try-catch este quizá a lo mejor no lo había visto. Y hay que hacerlo. Es obligatorio. Entonces queda como un poco aparatoso. Pero, oye, tampoco es nada del otro mundo, ¿eh? Son estas líneas de tal y luego la gestión de las excepciones. Y lo mismo para la lectura, más o menos, ¿vale? Yo lo he hecho en bajo nivel, así, sin buffer ni nada, porque me parece que es más directo y no crea tantos objetos y es más eficiente, ¿no? Pero, bueno, y así controlas el formato tú y tal. Hay otras maneras, ¿eh? No, esta no es la única ni mucho menos, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que yo quisiera añadir una cosa a la aplicación esta. De hecho, me cuesta refrescarse. Que es, vamos a suponer que voy a la tienda y compro todo excepto esto. Y digo, bueno, va, voy a quitar los que están marcados. Entonces, molaría un menú, una opción de menú que me borre los que están marcados, ¿no? Eso estaría muy bien. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un menúillo que borra los marcados. ¿Cómo se hace un menú? Muy fácil. La primera parte, en realidad, es crear un recurso de menú. Vais aquí a Res, le dais a New, con el botón derecho, ¿no? New, Android Resource File. Y le ponemos Options, de opciones, al menú. Y en el Resource Type, que es este segundo, le ponéis ahí Menú. El tío te lo va a meter en el directorio de recursos que se llama Menú también, que está guay. O sea, ahora sí podéis hacer OK y fantástico, ¿no? Y, a ver, a ver, vale. Sale un layout, en realidad. Pero es porque te enseña cómo quedará el menú cuando esté hecho. Pero, fijaos, en la paleta sale muy poquita cosa. Hay un menú ítem. Cogemos un menú ítem, lo ponemos en el menú y, fijaos, que saldrá. Pum, ahí, ¿no? Clico. Y dice, a ver, el ID de este menú ítem. Ya vamos a poner como si fuera un botón. Digo, a ver, ¿qué hay que hacer en este caso? Yo lo que quería era marcar, digo marcar, borrar los marcados, ¿no? Que sería Clear Checked. Así. ¿Vale? Le pongo ese ID al de esto. Y en el texto le pondré también, bueno, una frase que diga Clear Checked. Hacemos un recurso nuevo de string. Le llamaré Clear Checked también, que está guay. Y aquí pondré Clear Checked Items. De hecho, no hace falta poner todo en mayúscula. ¿Vale? OK. Pam. Clear Checked Items, que queda bastante bien, ¿no? Tengo el ID, tengo el texto. En principio esto está guay, ¿no? Dices, bueno, ya está, ¿no? Ya he hecho el menú y tal. De hecho, una cosa que apetece es ejecutar a ver si sale. A ver, es que no sale, ¿eh? Por eso. O sea, hemos hecho el recurso del menú, pero no va a aparecer. Me lo tiene que re-ejecutar, no sé, supongo. Pero, ¿veis? No está aquí, ¿no? Y digo, hostia, no sé. Y la razón es que hay que, para crear un menú, dices, bueno, ahora tocaría un poco hacer las deberes de RTFM, ¿no? A ver, vimos esto de las RTFM, sí, ¿no? Ya os di la vara con ello, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Leer manual, ¿no? ¿Qué pasa con los menús? A ver, vamos a mirar los menús. A ver, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Entonces te vas aquí y dice, ¿quieres un menú en el app bar y tal? Sí, 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 un options menú. A ver, ¿cómo se define un menú? Bueno, es lo que hemos hecho, que os he dicho yo. No hemos escrito el XML, pero el XML está aquí, ¿eh? O sea, te vas al, bueno, le he cerrado. Options, vais al texto y menú, ítem y todo, ¿eh? Igual que los layouts, muy parecido, ¿no? Tiene una estructura un poco distinta porque los atributos son otros, pero bueno. Y ya hablaríamos de los otros atributos y tal y igual. Pero eso es una descripción del menú en XML, ¿no? Pero para crearlo no es suficiente con eso. Hay que sobrecargar el método a un create options menu. Y de hecho aquí te da una versión que es casi, casi como la que queremos. Y me la voy a copiar, ¿eh? La vamos a poner aquí abajo. Aquí debajo de la títem pongo un método que estamos sobrecargando de la clase de la que le damos, ¿eh? Y aquí le meto altenter, menu inflator, import class. Aquí en menu también, import class. Y aquí donde veis game menu, nosotros tenemos un menu, pero no se llama así, se llama options. Y le cambiamos a options. Total que este es el método que necesitamos. ¿Y qué hace? Android te llama y te dice, oye, mira, tengo el menú, te lo doy. ¿Lo quieres rellenar? O sea, esto que te pasa, este objeto que te pasa es para rellenar. Y tú te vas, pides el menu inflator, que es el inflador de menús. Esto en el adaptador de la lista ya lo vimos, el inflador. Pero el inflador de layouts es uno, el inflador de menús es otro. Me pide el inflador de menús y le digo, oye, inflame este menú con estos recursos. O sea, a partir de este recurso, que es la descripción textual del menú. Y mételo aquí. O sea, mete las opciones en el menú que te dan ahí. ¿Vale? Los infladores básicamente te dan un XML y el tío correspondiente a esa descripción te crea los objetos que tocan. O sea, que crea los menú ítems y ta, 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 ta. Y todo en función de la descripción que tú has hecho. ¿Vale? Está bien porque así cambia la descripción y cambia todo y tal. Esa es la manera de funcionar de Android en la mayoría de recursos y cosas de esas que está muy guapo. Pues bueno, ya nos crea el menú. Ahora en teoría sí que aparece. Lo ejecuto así rápido. A ver si es verdad que va a ir rápido. Bastante bien. Clic, clac. Y ya tenemos menú. Ya sale Clear Checked Items. Pero la opción no va. Digo, espérate. RTFM. El manual. A ver cómo iba esto. Ah, mira. Handling Click Events. ¿Cómo se gestionan los clics de un menú? Bueno, pues hay que crear el método OnOptionsItemsSelected. Recibe qué ítem se ha seleccionado. Tú haces un switch donde decides con el ID, y ahí tiene la gracia el ID, cuál vas a coger. Y gestionas los tuyos devolviendo true en cada caso. Y si no, llamas al super, o sea, al método de la clase padre por si él tiene que gestionar algo. De hecho yo esto me lo voy a copiar también y lo vamos a adaptar a nuestro caso, ¿no? No pasa nada. Digo, a ver, menú Item, no está la clase. Alt Enter Import Class. Luego, no tenemos dos opciones de menú. Tenemos una solamente, que es, no se llama New Game, se llama qué? R y D Clear Checked, ¿no? Era eso. Y el método New Game no se llamará New Game. Eso es un método que es para hacer eso, ¿no? Yo le llamaré Clear Checked, precisamente también, por consistencia. Es un método que no existe aún, ¿eh? Pero el resto es correcto, ¿vale? El resto está bien. Y aquí meteré Alt Enter. Create Method Clear Checked. Vale, perfecto. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Pues borrar los que están marcados, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ir esto? Pues nada, que tengo que pasar por todos los ítems de la lista, ¿no? Item List. Size. Sí. Y ahora digo, venga. El ítem actual, ¿cuál es? Shopping. Item. Item. Item List. Get E. Ese es el ítem. Vale. De hecho, no hace falta ni cachearlo. Digo, sí. Item List. Get E. Is checked. O sea, si está marcado, este hay que cargárselo, ¿no? Digo, Item List. Remove E. Pasa que aquí hay una trampita, que la voy a explicar ahora el truco, pero que si no estás al loro, la puedes liar parda. Que es que cuando tú borras una lista, todos los índices de los elementos que están por encima del que borras, bajan. Porque cuando te cargas el 3, el que era antes el 4, pasa a ser el 3. Y el que era antes el 5, pasa a ser el 4. O sea, bajan todos, ¿no? Un índice. El problema es que como yo voy con la I, y luego haría I++, me saltaría el 4. No lo miraría. Y aquí lo que hay que hacer en realidad es, no haces un force, sino que haces un while. Y el índice 0 este lo voy a sacar fuera, aquí arriba, ¿vale? Y haces, mientras no estés al final, si el ítem está marcado, te lo cargas simplemente, y por tanto, te quedas en la misma posición, pero en esa misma posición hay el elemento siguiente. O si no, entonces haces I++. Lo digo porque si no, el borrado este no funciona bien. O sea, se saltan los repetidos. Si hay dos elementos seguidos, el segundo no lo borraría porque no lo mira. Y ahora al final, adapter, notify dataset changed, ¿vale? Lo clásico de, si cambio la lista, tengo que avisar al adaptador para tal. ¿Vale? Eso es lo que, digamos, borras los marcados, ¿sí? Bueno, estos algoritmillos, claro, yo los hago así bastante ágil, pero hay que pensarlo, ¿eh? Un poco. Total, que recompilo. Takatan, sale. Ahí está, ¿eh? Mi lista. Digo, a ver, cárgate los marcas. Voy a marcar uno más y digo, venga, fuera. I++, ¿eh? Los borra fantásticamente. ¿Vale? Digo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J y K. Así tenemos mucha cosa para borrar. Digo, venga, el 1 y el A y el B y el D y el F. A ver, todo esto fuera. Blas. ¿Eh? Y me queda lo que no he marcado. ¿Vale? Genial. Y ya puestos, os digo una cosa. Podríamos meterle una opción de que los borre todos, porque si hace días que no has mirado la lista, a lo mejor está ahí todo lleno de cosas y tienes que irlas borrando una por una. Es un poco desastre. Digo, podemos añadir una opción de borrar todo, ¿no? Y con su cuadro de diálogo de estar seguro y tal y cual, ¿no? ¿Vale? La última cosa que hago ya, ¿eh? Vamos al menú. Digo, venga, otra opción de menú. Venga, la pongo debajo. Clico aquí. Digo, a ver, id. Esta será clear all, ¿eh? Fantástico. Digo, ¿qué texto tendrá? Pues otro recurso. Que será clear all. También el mismo id, pero como el recurso es distinto, ¿no? Es un string y el otro es un id. Aquí pongo clear all, ¿eh? Plus. Perfecto. Segunda opción. Ya la tengo aquí. Ya está editado el menú. Me voy a las opciones de menú. Digo, ¿qué hay que meter? Otro caso. R y d clear all. Clear all. Me invento un método que no he hecho aún. No pasa nada. Return true. Porque cuando tú gestionas la opción de menú tienes que devolver true. Generamos el método clear all. ¿Qué hay que hacer? List. No. Item list. Clear. Todos. ¿Eh? Y luego adapter. Notify. Dataset change. Ahora, esto no lo quiero hacer siempre. Solo cuando el tío me diga que sí en un cuadro de diálogo. ¿Cómo iba lo de los cuadros de diálogo? Lo hacemos así rápido. Alert dialog. Builder. Builder. New. Alert dialog. Builder. Contexto. This. Al builder le digo, mira, creo que el título sea, y de hecho creo que, ya tenemos uno por arriba y probablemente hay un recurso. Confirm. Eso es. ¿Qué es? Confirmación. El message será un string que será confirm. Le pondré confirm clear all. ¿Vale? Me lo invento aquí. Y lo hacemos. ¿Vale? Y sería, are you sure you want to clear all items? ¿No? ¿Está bien? Flash. Ese es el mensaje. Y ahora, set positive button. Y aquí pondremos rstring clear all. Si pongo clear all, pondrá clear all items, que es lo que pone. Porque ese string ya lo tenemos y está en el menú. Se me parece. Ah, no. Clear all. Le he puesto no. Ya está bien. Lo vamos a reaprovechar. Pues pondremos clear all también en el botón. ¿Vale? Para que se vea claro lo que vas a hacer. Y luego digo new onclicklistener. Y es aquí donde ponemos este trocito. ¿Vale? Digo corto. Class. Haga aquí un punto y coma. Builder set negative button. Aquí pondremos android rstring cancel. Y aquí null. No queremos saber nada de cuando el tío clica ahí. Y ya queda solo builder create show. A ver. Eso muestra el cuadro diálogo. ¿Sí? Yo creo que lo hemos hecho a la primera. Fantástico. A ver. Plus. A ver. Lo voy a ejecutar otra vez. Trick, trick, track. Pumba. A veces va más rápido. A veces es más lento. Pero bueno. Ya me conformo con esto que no está mal. A ver. Clear all. Que te los cargues todos. ¿Seguro? No. O seguro. Sí. Plus. Todo fuera. ¿Vale? Y ahora me voy. Y tal y cual. ¿Vale? Y ahora entro. Y ¡Oh! Digo. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Aquí hay un bug. Como una casa de payés. ¿Qué ha pasado aquí? Ha petado. Vamos a mirar. Tú dices. ¿Qué ha pasado aquí? Hay un fallo, ¿no? En plan. La lista estaba vacía. String index out of bounds exception. Y tú. ¡Ups! A ver. Read item list. Pues ni idea. Index out of bounds. Se ha dicho en el. Claro. Esto. Esto tenemos que devogar. Porque no sé qué ha dado. El n read. No ha dado un número. Que se ha pasado de rosca o algo. En fin. Algo ha pasado que no sé qué pasa. Vamos a arreglarlo. ¿Cómo se arregla esto? ¿Cómo te bugo realmente una aplicación Android? Eso es una cosa que mira. Ahora me ha pasado esto. Vamos a aprovechar. Yo estaba ejecutando un apetado. Luego he mirado esto y digo. Sé dónde da la línea. Pero no tengo claro qué pasa. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es. Ejecutar la aplicación. De manera que cuando llegue a un cierto punto. Pare. Y nos diga. Cómo están las cosas. Entonces dice que esta es la línea mala. Entonces yo voy a poner un break point aquí. Clico en la zona esta. Y sale una bola. Roja. Y en vez de darle al play. Le dais al de al lado. Que es un bichito. Debug. Debug. De quitar bugs. Y le doy al run ahí. ¿Vale? Entonces se va a ejecutar la aplicación. ¿Vale? Fijaos que dice. Estoy esperando al debugger y tal para tal. Y pam. Entonces. Ahora está todo parado. La actividad está parada. Y está justo parada aquí en este punto. Entonces cuando os vais aquí abajo. Aquí tenéis toda la información sobre lo que está ocurriendo. Y ya se ve. Yo ya lo. O sea. Solo al entrar ya lo estoy viendo. Que es que cuando he leído del buffer. Y del buffer veo que. Tenemos todos estos valores. El tío te los pone aquí ya. El buffer tiene 0, 0, 0, 0, 0, 0. Pero nred ha devuelto menos uno. Y ese menos uno. Claro. Yo se lo he metido al constructor del string. Y entonces ha dicho que nana hay. Claro. Cuando el nred es menos uno. Es que el fichero está vacío. Ehm. Porque. De hecho. Lo he escrito yo. Probablemente cuando he borrado todo. Pero cuando leemos. Hay un fichero. Pero tiene 0 bytes. Ehm. ¿Qué hay que hacer? Pues no habría que hacer este bucle. ¿No? Ya no parto las líneas. No creo el string. O sea. Habría que poner un if aquí. Y ya está. ¿No? Sería algo así. Digo if. nred mayor o igual a 0. De hecho mayor que 0. ¿No? Hago esto. Y si no. Nada. ¿No? El close lo dejo. ¿No? Pero habría que hacer algo así. Porque si no. La. Claro. El nred menos uno. Me. Claro. Accedí al buffer en la posición menos uno. Era un desastre. ¿No? ¿Vale? Esto no me había enterado. Y digo. Cuando haces el rhythm. Es que. Tienes que enterarte de cuántos bytes lees. Porque si el fichero está vacío. Casca. ¿No? ¿Vale? Y. Bueno. Total. Que ahora hemos debucado. Y hemos ido al punto concreto. Y hemos visto que valía cada cosa. Te puedes mirar la actividad. Mira. La actividad es esta. ¿No? Tiene todos estos campos. De la manera. Esto es lo que tiene Android ahí dentro. ¿Eh? O sea. Ahí se ve. O el fich. Es el objeto file input stream. Y tiene mogollón de cosas. Fd. File guard. Bla bla bla. Yo que sé. O el buffer mismo. Puedes ver el buffer entero. O nred. Etcétera. ¿No? O sea. Tienes un acceso directo a las variables de. En el momento en que se está ejecutando. Aquí de hecho podrías empezar a decir. En el. En el. No. Esto está aquí. O sea. Puedes empezar a decir. Va. Paso paso. Ve pasando. Aquí dice. Step over. Que sería. Vamos a pasar a la siguiente línea. ¿No? El tío dice. Pum. Ah. Bueno. De hecho. Step over es saltar. Hasta. Continuar. Hasta que haya otro break point. Perdonad. O sea. Que continuaría. ¿No? Pero. Cada vez que haga read item list. Si ahora hago así. Ah no. Esta es la. Bueno. No he recompilado. Pero si le vuelvo a ejecutar. Pero en el bichito. Es muy importante eso. Al ejecutarse. El tío se para en el punto este. Y volvemos a estar aquí. ¿No? ¿Vale? A ver. Entonces sale en la consola. Aún no está dentro. Ah. Bueno. No ha entrado. Vale. Interesante. No ha entrado aquí. Aunque haya el break point. Porque en el red ya era menos uno. Y se lo ha saltado. Entonces ahora. Fijaos que la aplicación. Funciona. Pero. Bueno. No. No ha parado ahí. ¿No? Pero si dices. No. Yo creo que pare aquí. ¿Vale? Y seguimos ejecutando. Entonces. Digo. Vale. Voy al home. No. De hecho. Tengo que matarla. Para que haga el read a timelist. Si no. No lo va a hacer. ¿No? Tenemos que hacer así. Para que veáis que parará. No ha parado. ¿Lo he ejecutado en debug modo o no? No. No lo sé. Quizá no. ¿O le he puesto el break point después? Bueno. No lo sé. No tengo claro. A ver. Espérate. Vamos a hacer así. Ahora sí. ¿No? O sea. ¿Vale? Sí. No sé qué ha pasado antes. En fin. Me he confundido supongo. ¿Vale? Ahora está parado aquí. Lo que decía antes es que tú puedes ir pasando por las instrucciones una a una. Esto de aquí es. A ver. ¿Cuál es la flechita? Stepping to. O sea. Se metería dentro de fish read y tal y cual. No es lo que quiero yo. For stepping to. Este es step out. Eso es salir. Y este es step over. No. Yo antes le daba este. Pero. Vale. Exacto. Va pasando por aquí. Ahora mira. Si en el retista. Cierra el fichero. Se va de este método. Entonces ya sale a Android y tal. O sea que puedes debugar perfectamente. O puedes hacer paso a paso para ver que hace la aplicación. Y esto es importante en algunos casos. El que hemos visto. Tiene bastante gracia porque así hemos visto el fallo que había. ¿No? Yo no tenía muy claro por qué el en el retes era. Daba ese problema. Y luego hemos visto que cuando no lee nada. Da menos uno. Y ya está. ¿No? O sea que bueno. Es interesante. ¿Vale? Ya podemos quitar el breakpoint. Y ya está. Yo creo que ahora. Bueno. A lo mejor algún bug hay. Me he equivocado. He dejado algo por ahí mal. Pero bueno. Mira. Hemos pillado uno que estaba bien engancharlo. Y ha ido genial para poder debugar la aplicación. Total cara. No sé. Voy a probar de borrar los que tal. No sé que. Esto claro. Al final. Probar una aplicación no es tan fácil. Bueno. En fin. Hay hasta un. Hay un trabajo que es probar aplicaciones. Francamente. O sea. Probar aplicaciones bien no es nada fácil. Hay que saber un montón. Hay los QAs. ¿No? Los Quality Assurance. Son gente que se dedica a eso. Yo creo que ya. La hemos dejado bastante bien. ¿No? Que llevo ya casi 50 minutos. Fantástico. Ya tenemos algo que es funcional. Se graba. Se puede marcar. Es muy simple. Muy simple. Pero hace lo que tiene que hacer. Tiene un par de opciones para quitar los ítems que tal. Se guarda todo. Aunque rebotes y lo que quieras. Cuando metes algo así. Te dice lo que has metido. Muy cómodo. Con su tecladito y tal igual. Y más o menos. Es una aplicación funcional. O sea que yo cerraría aquí. Es un buen ejemplo. ¿No? De un list bio con sus ítems. Con su adaptador. Con su tal. Que graba. Que no sé qué. Que tiene un menú. En fin. Está bastante completa. Pero lo más simple posible. ¿Vale? Muy bien. Pues aquí matamos la de la lista de la compra. Y hasta la siguiente. Gracias. Gracias.